Música Concella de mis amores, eres tan bella como las flores Música Pero antes llego en tu vida y me robó lo que más querías Música Ahora vamos por las calles vendiendo a besos también queridas Jaripe Lleros de Río Verde Música Amor de la vida negra y en Dios de los hermanos no se pierde Música Amor de la vida negra y como se vive también se muere Música 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 Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Música 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 ¿Y dónde están las mujeres solteras? 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 Baudillamos a mea y cabo que cumplo un mes más de vida Hoy estoy con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito este guapan, guapanos esto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con el desafío bailando y cantando mi canción Con el desafío bailando y cantando mi canción ¡Avanza, avanza, avanza, guapanito de los temas de Guapanito! Los temas clásicos de Guapanito ¡Es un návido, návido! ¡Eso! ¡Volta el staff! ¡Se va a ir a buenito, mi primo! ¡Ay para don Arturo! ¡Vamos cordiales! Gerente General de Transportes Terrestres S.A. de C.B. ¡Ahí está loco al patróncito! ¡Échale patrón! ¡Eso es que el bandido! ¡S.A. de Castillo, primo! ¡Para señor Eladio Castillo! ¡Échale patrón! ¡Échale patrón, el 잡아tería de bonito! ¡Ahí para mi compa, el bandido! ¡Saludos cordialos, crigrinos! ¡Échale bandido! ¿Y cómo se baile, compadre? ¿Cómo se baile, Pinto, Guatemala? Que se oiga el pincón, mi primito ¡Mit, mi! Eso, 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 eso Que se venga, Pinto, ahora ya se está llenando esta noche la pista de baile Aquí va la quinceañera, esperando que se la esté pasando de lo mejor Bailando y gozando el poro estilo de Zapiate En el baile de Potosí, Capitán Para todo el mundo Aquí va la zapita de la quinceañera Arriba, arriba las manos, bailándole sabroso ¡Ea! Péguenle, péguenle, compadito No más no me peguen mucho Nueva la reacción, chiquilla Sígale, sígale, se llama el cascabel Para que lo siga bailando, sabroso, lo siga zapateando Sáquele brillo a la bota, sáquele brillo a la zapatilla Qué bonito, qué bonito lo baila, sabroso, rico y sabrosito Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era yo no sé Se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada Pa' que jugaré con él Y como era yo no sé Se lo di a mi prendamada Pa' que jugaré con él Pa' que jugaré con él Se lo di a mi prendamada Anoche en la morada, platicaba con el amor Platicaba con el amor La noche en la morada, me pidió que le cantara el cascabel por romaño Y que no me diga nada, me lo pidió por romaño Se pidió que le cantara el cascabel por romaño Y que no me diga nada, me lo pidió por romaño Ahí como resumba y suena Resumba, resumba y resumba Hoy para el señor Felipe Sandoval Moreno El papel de la quinceañera, primo Saludera americana, mi primito Jaripe y Lleros de Río Verde Ahí como resumba y suena Resumba y suena Resumba y suena Y el rey para el invitado Por el nacimiento de la quinceañera Que se venga a bailar Acá arriba del escenario, mi primo Y gracias a Patear de Bonito con el estilo desafiante ¡Ánimo! Padre pues, por aquí va, por aquí va, divita, primo Por ahí saludando con mucho cariño Al señor padre de la señorita quinceañera Al señor Felipe Sandoval Moreno Por ahí que nos acompaña En la nuna americana Por ahí de las tengas, primo Con mucho cariño festejando Hoy los quince de su niña, de su niña Con mucho cariño Al estilo desafiante presente para todos y cada